Hola, pues mira, esto es una iniciativa solidaria para corredores que lo que hacemos es cada kilómetro que recorremos lo transformamos en un kilo de alimentos que es donado al Banco de Alimentos, en este caso de Madrid. Bueno, la iniciativa nace en redes sociales a través de Twitter con la cuenta Drinking Runners y la idea era pues el equipo Drinking Runners, que somos 25 miembros, lo que fuéramos corriendo, irlo sumando para el Banco de Alimentos. Lo que ocurrió es que la iniciativa se ha viralizado muy rápidamente y bueno, nos ha llevado a crear una página web que es Drinking Runners.com, un grupo en Facebook y se han somado, pues como podéis ver, muchísimos runners solidarios. Y en 11 semanas llevamos 3 toneladas y media de alimentos recorradados. Sí, sí, la acogida ha sido sensacional, el objetivo era, lo empezamos el 28 de enero y era terminarlo el 28 de abril con la Maratón Popular de Madrid, que es la maratón que va a correr todo el equipo. Y bueno, pues viendo la repercusión que ha tenido, lo bien que ha funcionado y que desde el Banco de Alimentos nos están animando a seguir con ello, pues vamos, creo que vamos a continuar con la iniciativa porque vale la pena. O sea, nos hemos dado cuenta que los runners son muy solidarios, aparte de, bueno, tienen gran espíritu de colaborar, de ayudar y se animan, hacemos quedadas todos los meses para recoger alimentos y ese es el tema. Bueno, pues mira, justo ayer estuvimos con José Antonio Bustos, el presidente del Banco de Alimentos, y nos decía, oye, joder, esto ya que ha crecido tanto, en vez de pequeñas quedadas, pues hacemos en el caso de campo, en el retiro, hemos hecho alguna, incluso ya fuera de Madrid, en Málaga, en Barcelona. Pues nos decía, oye, ¿por qué no montamos una maratón? Que sea, pues la cuota de inscripción, la mitad sea por alimentos o sea por pagando cuota. Y yo creo que sí, o sea, al final esto es liarte la manta a la cabeza y tirar para adelante, que yo creo que es lo mejor. Y yo creo que sí, o sea, al final esto es lo mejor.